Los países nórdicos se caracterizan por un modelo de familia de doble fuente de ingresos, tanto el hombre como la mujer aportan ingresos en la familia, y modelo de doble cuidador, que no lo es tanto en todos los países, incluso en los más igualitarios, que parece que siempre tenemos que mirar los países nórdicos, las mujeres trabajan más en casa que los hombres, esto en todos los países, pero bueno, en los países nórdicos las diferencias no son tan grandes. Lo que caracteriza a los países nórdicos desde el punto de vista de los modelos de familia es que tienen unos servicios públicos para el cuidado de las personas dependientes que son accesibles para todo el mundo y de muy buena calidad, por tanto, se externaliza el cuidado.